Bienvenidos nuevamente a NotifreakyTV, mi nombre es Italo y ya han llegado al canal para el amante del cómic que llevas dentro. Hoy continuamos con Amazing Spider-Man y este arco llamado Last Remains. Por fin Peter se enfrenta a Kindred y el resultado quizás no es lo que esperábamos. Pero antes de empezar con eso, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Adriel Fridente, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y comencemos de una buena vez. Kindred, por meses he tenido ese nombre raspándome la parte detrás de la mente. Antes del día de hoy, había visto su rostro en mis pesadillas, pero las cicatrices que ha dejado son más que reales. Él asesinó a Mendel Storm, luego a Misterio, él soltó al Sinider. Sabía que pronto vendría por mí. Me dije a mí mismo que debería estar listo, porque cada hueso en mi cuerpo me estaba diciendo que él podría ser la cosa más peligrosa con la que me he enfrentado. Y luego sucedió, finalmente estamos cara a cara, y ni siquiera puedo mirarlo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que has hecho? Ah, he hecho la misma cosa que he tratado de hacer todo este tiempo, Pete. Hacer que te enfrentes a la verdad. Pero nada de lo que he hecho hasta ahora parecía funcionar, así que considera esto una intervención. Estamos aquí porque nos preocupamos por ti, porque te amamos, y más importantemente, porque somos familia. George Stacy. Jim The Wolf. Marla Jameson. Flash. Wendy. No, oh Dios, ven. Puedo ver que estás enojado, esperaba eso. Es perfectamente natural. Cuando eres confrontado con algo como esto, sé que quieres descargarte, culpar a otros. Pero tú necesitas recordar, yo no maté a estas personas, lo hiciste tú. ¡Monstruo! Oh, Pete. No sabes ni la mitad de esto. ¡Ah! Eres demasiado rápido. Demasiado fuerte. Ni siquiera sé con quién me estoy enfrentando. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta equivocada. No importa quién era, Pete. Lo que importa es en quién me he convertido. Todos tus fantasmas viven a través de mí. Pete, por todo lo que sabes, podría estar sentado justo enfrente tuyo. No. Vamos. Trata de luchar. Muévete rápido. Solo vas a tener una oportunidad. ¡Ah! Oh. Esta es la parte donde la historia del increíble Spider-Man de alguna manera derrota una situación imposible. Vamos, Pete. Dame lo mejor que tengas. ¡Ah! Ya lo ves. No hay nada con que luchar. Esto se ha acabado. El daño está hecho. Y al único que tienes que culpar es a ti mismo. Tú siempre eres la causa de tu propio sufrimiento. Ahora entiendo que eso puede ser difícil de aceptar. Pero quizás puede enseñártelo. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Afuera? Hay gente corriendo. ¿Qué es esto? ¡Julia! No solo ella. Mira, Pete. Mira lo que les has hecho. Todos esos pecados encapsulados. Debían ir a algún lado. Imagina lo que le harán a la ciudad. Imagina lo que se harán los unos a los otros. No. 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 ¡No! Escúchame. Escúchame. Quien quiera que seas. Lo que sea que yo te haya hecho. Yo soy el que tú quieres. No ellos. ¿Está bien? Ellos no te han hecho nada para merecer esto. Tú no los odias a ellos. ¿Quieres matar a alguien? Mátame a mí. Por favor. Ya no me importa más. Solo... Tómame. ¡Tómame! ¿Sabes algo, Pete? Acabas de obtener un trato. ¿Ah? Vamos. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! Bien. Gracias a Dios. Están bien. Todos ellos están bien. Ahora, sobre ese trato, vayamos a enfrentar la verdad juntos. Muy bien amigos, culminamos con este video y las cosas han puesto sumamente interesantes. Hace algún tiempo en los comentarios, cuando estaba hablando con uno de ustedes, me preguntaron qué es lo que yo pensaba que Harry estaba haciendo. Y en ese momento dije que Harry iba a ser un mártir. Y poco a poco pienso que ese va a ser el final de esta historia. Claramente, Kindred lo ha dicho en este capítulo. Quiere mostrarle a Peter cuáles son todos los errores que ha cometido. Y quiere ayudarlo para que deje de cometerlos. Pero quizás no de la manera que a Peter le va a gustar. Ahora, Peter y Kindred han entrado en un trato. ¿Cuáles son las condiciones de este trato? Por el lado de Peter, sabemos que sus amigos van a estar en calma y ya no van a estar poseídos por demonios. Pero por el lado de Kindred, ¿qué es lo que le va a pedir? Porque obviamente esa escena del final que le rompió el cuello, es Nick Spencer usándola para que todos nosotros nos sorprendamos. Pero nosotros tenemos que ver más allá de ello. Obviamente, Peter Parker no está muerto. Obviamente, no lo he lastimado. Para mí que Harry quiere mostrarle cuáles son las consecuencias de sus acciones. Quiere que las viva en carne propia. Porque sabe que hasta entonces, Peter no se va a detener. Y desde acá voy diciéndolo. Al final, Kindred va a morir. Harry va a morir. Les apuesto. Y la muerte de Harry va a ser por culpa de Peter. Y esto va a hacer que Norman nuevamente se enoje con Peter y se vuelva malo. Esas son mis predicciones para este arco. Pero déjenme sus predicciones en los comentarios. Por el momento, esto ha sido todo. Mi nombre es Cital y bien he estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete!